Muy buenos días a todos desde el Tribunal de Apelaciones de Niñez y Adolescencia y Penal Adolescente de la Circunscripción Judicial de Casa Paz. Nuevamente damos cumplimiento de impuesto por acordada por parte de la Corte Suprema de Justicia y vamos a proceder a la desinsacuración del miembro predominante de dos expedientes que corresponden al estudio de esta sala. Señora Alto Aérez. Tenemos dos expedientes para el sorteo. El primer expediente es disminución de asistencia alimenticia y el segundo expediente es sobre asistencia alimenticia. El preopinante en el expediente sobre disminución de asistencia alimenticia es el doctor Luis Fernández. Y la preopinante en el expediente sobre asistencia alimenticia es la doctora Silvia Ramírez. Bien, habiendo dado cumplimiento a lo referido, culminamos la sesión del día de la fecha y deseamos a todos los temas buen reto de jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!